muy buenas a todos gente como están como andan bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en esta ocasión les vengo a traer lo que es resident evil 5 mercenarios para android decirles que este juego me llevó a mí por un correo electrónico cuando tenía el otro canal canal anterior que también se llamaba yo naveta donde youtube me lo tiro abajo en la verdad no entiendo las razones pero bueno está apelé todo lo que pude pero no lo pude recuperar y decirle me llegó por un correo con un correo electrónico de un suscriptor que lo había mejorado que lo había arreglado si podía subirlo al canal lo subí al canal y ahora lo tenía acá y revisando usando las carpetas lo encontré y dije bueno voy a subirlo al canal a ver qué tal les parece el juego tiene muchos personajes mucha variedad de pantalla y la verdad está muy muy bueno muy entretenido para pasar un buen rato la verdad no está nada mal yo ahora los voy a dejar con un pequeño gameplay para que ustedes vean opinen y me digan si les gusta si no les gusta así que nada gente espero que les guste like si les gusta dejen en comentario lo que quieran suscríbanse en el canal que a mí me ayudan un montón y los dejo con el game y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.